Hola a todos, en pleno siglo XXI hay gente que cree que la Tierra es plana Si, dicen que la Tierra es plana y que hay una especie de conspiración entre la NASA, los masones, Illuminatis y vaya a saber quien más para ocultarnoslo, porque el hecho de que creamos que la Tierra es redonda nos aleja de la espiritualidad No se que tiene que ver la forma de la Tierra con la espiritualidad, pero bueno, dicen que es por ese tema Si bien en internet hay cientos de videos donde refutan que la Tierra es plana y que en realidad es esférica No me voy a concentrar en eso en este video, sino que me voy a concentrar en algunas actitudes de los terraplanistas O sea, los que dicen que la Tierra es plana, en internet, en la forma de actuar y en la forma de exponer sus ideas Así que bueno, sin dar más vueltas, arranquemos con el video Un libro de Física 1 puede cambiarte la vida Para ejemplificar, uno de los argumentos más frecuentes que escuché de los que promueven la teoría de la Tierra plana es que no pueden entender cómo el mundo puede girar alrededor del Sol a 30 km por segundo y ellos no notar esa velocidad Esta duda se resuelve fácilmente si nos tomamos el tiempo de leer un libro de física ¿Vieron las leyes de Newton? Bueno, con entender cómo funcionan estos principios de la física clásica ya no tendrían necesidad de plantear cosas como que la Tierra permanece fija mientras que el universo gira alrededor de ella ¿Alguna vez viajaron en un tren? Mientras se mueve a velocidad constante no van a sentir la sensación de velocidad en sus cuerpos Pero si frena de golpe, ¿qué pasa? Nosotros seguimos en movimiento mientras que el tren no Entonces nos vamos para adelante por la inercia Del mismo modo, no hay forma que podamos sentir la velocidad de rotación porque el planeta lo hace girando a una velocidad constante Nosotros también nos movemos a igual velocidad con él en una órbita muy grande Si de golpe llegara a frenar por una razón X, todos seríamos disparados hacia el espacio y créanme que no hay domo de cristal que nos salve de terminar en órbita Del mismo modo, un avión no tarda menos viajando contra la rotación terrestre que yendo a favor de la misma porque está dentro de la atmósfera y tiene implícita la componente de la velocidad del planeta Tendríamos que salir del planeta para poder aprovechar la rotación que el avión se mantenga fijo y que caiga en su destino a miles de kilómetros de distancia un tiempo después Hace mucho tiempo la rotación quedó probada experimentalmente por el péndulo de Foucault que pendula siempre en el mismo sentido mientras el planeta rota Si seguimos su trayectoria durante varias horas notaremos que el péndulo cambia de dirección pero en realidad permaneció fijo, lo que se movió fue el planeta Y así hay infinitos ejemplos que se resuelven conociendo leyes básicas del movimiento Sé que es más fácil ver videos en YouTube que leer un libro pero si creen que la física miente, se puede resolver presentando evidencias y no haciendo una falacia ad hominem diciendo que lo que dice Newton no vale porque una tal Vlad Vazky dijo que era un mazón La NASA miente no es igual a que la Tierra es plana Maestro, veo que muchos terraplanistas muestran supuestos videos trucados de la NASA donde muchas grabaciones se especulan hechas en la Tierra y donde se ven errores de edición o cosas por el estilo Supongamos que la NASA miente Yo no dudo que deben tener cosas escondidas y dudo sanamente de todo lo que presentan pero no es un argumento per se de que la Tierra sea plana maestro Una cosa no es evidencia de la otra La idea de que la Tierra es una esfera viene de la antigüedad y dejar de ser el centro de la creación para poner al Sol en el centro del sistema solar fue una idea revolucionaria que costó que fuera aceptada Es más, a pesar de las leyendas de pueblos antiguos sobre la Tierra plana la mayoría de las culturas avanzadas de la antigüedad ya sabían que vivían en una esfera Por ejemplo, los griegos lo plantearon desde el 600 a.C. y llegaron a medir el diámetro del planeta con bastante precisión A muchos les parece un hecho increíble que se pueda medir con un par de palitos usando el sol pero en esa época había pensadores y no consumidores de YouTube buscando la megaconspiración cuando el resto de las teorías de conspiración ya les parecen aburridas y necesitan encontrar algo más fuerte todavía Sacando conejos de la galera En serio, paremos de querer sacar conejos de la galera para cuando un argumento ya se demuestra como falso Por ejemplo, primero dicen que los satélites no existen Bien, luego aparecen videos caseros de la Estación Espacial Internacional Algunos terraplanistas dicen que está sostenida por globos porque la gravedad tampoco existe según ellos Después se ve claramente que no está sostenida por nada y ahora resulta que la Estación Espacial Internacional es un holograma de la NASA o que... Está vacía Así se puede ir saltando de explicación en explicación sin pruebas reales y usando como evidencia algunos videos o fotos sacadas de contexto o malinterpretadas Después, que las galaxias y demás cuerpos celestes no existen y sus fotos son trucadas de la NASA Sí, otra vez la NASA A pesar de la cantidad de fotos y videos de aficionados a la astronomía que con un telescopio en medio del campo obtienen fotos irreputables de galaxias, de estrellas y planetas ¿Qué decimos ahí? Ah sí, todos los telescopios del mundo están trucados ¿Alguna vez pensaron en usar un telescopio ustedes mismos y verificar por su cuenta? Lo mismo con la Fata Morgana Cuando algún fenómeno fácilmente observable refuta su teoría terraplanista es culpa de la Fata Morgana una especie de espejismo causado por el aire caliente Es un fenómeno raro y poco frecuente pero lo usan todo el tiempo para justificarse cuando las evidencias juegan en contra La Biblia y la mitología no son argumentos válidos Según los terraplanistas el modelo de la Tierra esférica y tomar el centro del sistema solar es una enorme conspiración para alejarnos de la espiritualidad A millones de personas no les afecta para nada el lugar que ocupen dentro del sistema solar y siguen teniendo un sentido de la espiritualidad o religioso Se ve que realmente no sirve para mucho tremendo supuesto montaje Dentro de los terraplanistas está lleno de gente que se basan en argumentos de la Biblia en tradiciones religiosas de pueblos antiguos o cosas por el estilo Esos pueblos cubrían con mitos lo que no podían explicar del todo Ah, pero si lo dicen los aztecas o los mayas es palabra santa, vamos Empecemos a desangrar gente en una pirámide para agradar a los dioses y tener buenas cosechas también porque lo decían los mayas o los aztecas Me parece más espiritual pensar en la posibilidad de que pueda haber millones de mundos ahí afuera y que tal vez algún día podamos explorar antes que pensar que vivimos recluidos en una pecera gigante que fabricó Yahvé para observarnos como si fuéramos hamsters Hay que tener la mente abierta Una de las frases más usuales de los terraplanistas y de muchos conspiranoicos en general es que hay que tener una mente abierta para entender esta teoría Sí, te puedo escuchar, te puedo analizar tratando de no ser prejuicioso pero de ahí a aceptar algo que hace agua por todos lados hay una diferencia En cambio, ellos en general no tienen la mente muy abierta cuando algún punto es demostrado como falso Muchas veces se llenan de ira en lugar de argumentar, insultan te tratan de mazón, de illuminati cuanta pavada se les cruza por la cabeza No puedo creer el fanatismo y la irracionalidad que despierta el tema en algunos hasta intentan decodificar palabras para buscarse un sentido esotérico a las mismas al punto de que solamente se entienden entre ellos algo que me hace acordar a las sectas Hay quien me puede decir ¿Por qué mentirían? ¿Qué ganarían con eso? El término teoría de la conspiración nace en los 60 como una forma de desacreditar y ridiculizar a aquellos que no creían en la versión oficial sobre la muerte de Kennedy A mí me pasó hace unos días que estaba debatiendo acerca de ciertos videos de la NASA que sí que parecen un poco truchos y lo primero que me dijeron es que era terraplanista Yo la verdad no sé nada pero para mí, a mí me parece que el surgimiento de estas teorías es para ridiculizarnos y para que la gente nos tome de loquitos y digan ay no, este es esto, este es lo otro y en realidad no escuchen el mensaje o no escuchen la idea que queremos difundir Bueno, esto es todo por hoy Les pido que se suscriban Si son terraplanistas seguro que me van a bajar el pulgar y me van a decir pendejo de todo ahí abajo así que ya estoy preparado como para eso Les mando un abrazo a todos y nos estamos viendo en la próxima Saludos